¿Puedo? Sí. Me hay. Me pasa que vamos a hablar de alguien. Vieron un video de Lumi Lizardo. Y es que al parecer Lumi en su última entrevista. Se quemó un doc. Que fue con Don Jochi Santos. No, salió cuerda. Le tira a sus colegas comediantes que se la viven haciendo payasada en la red. Es lo que yo entendí. Vean el video a ver qué entienden ustedes. Se da que para Cheli porque ella está frustrada con Chetón. Y con Fautomata. Acá. Tíralo. Tíralo. No, porque si no tengo un contenido que valga la pena. Yo no me gusta hacer comicidad por crear sonido o por crear seguidores. No, no me gusta porque yo estoy acostumbrada. Porque aquí hay gente que utiliza las redes sociales para crear sonido. Para crear sonido. Me están como llorando por cualquier cosa. Pero perdón. Un concepto. No, yo creo que si usted le ha vendido al público talento, es talento lo que usted debe darle. Ay, qué rico. O sea, es mejor generar seguidores o contenido con un buen, o seguidores, no se llama. Seguidores, correctamente. Como con un buen trabajo. Yo tengo miedo como a caer en los ridículos cuando yo iba a trabajar. Ay, mamá. No, no, no. Tengo que caer en los ridículos por estar haciendo contenidos que no van con lo que yo siempre le he dado al público. Correcto. Entonces, perder la calidad de lo que yo siempre he dado, a mí me da miedo. Por eso me da miedo los sobrenombres, el contenido en Instagram, todo me da miedo. ¡Explícame! Ven, explícame. Ven, explícame. Sienta que hay niños. Desglózalo, ven. Desglózalo, desglózalo. Pero no desglózalo, ven. No, no, no. Enseñe, mira qué niño. Ven, explícame a mamá. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién explica a quién? Esto le dice el niño porque tú eras su mamá. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero, o sea... Al final, Jorge terminó con broche de oro diciéndole mamá. Como la mamá del humor, chico. Como la mamá del humor. Pero ya digo, no me gustan los sobrenombres. O sea, que ella le está tirando a Chedile García directamente y a Fautomata. Ella le está tirando a todos los comediantes, payasos, que creen que van a hacer algún tipo de colaboración social. Lo digo yo también y les llamo payasos. Que salen llorando porque no sé quién se tiró un peo. Que salen llorando porque secuestraron a una. Que salen llorando porque en Venezuela la vaina está mal. Que salen llorando porque le sacó el pelo a tronco. Difiero de ti. Así que se dice, difiero, ¿verdad? Sí, sí. Déjame decirte que tanto Ched y como Boca de Piano están fajados trabajando. Ahora hay un grupo de artistas. Y hablando mierda en Instagram también. Perdón, que no quieren fajarse a trabajar. Lumi para mí tiene mucho talento. Con un programa, ven con algo nuevo para el público. Porque tanto Ched y como Boca de Piano, feísimo por cierto, están fajados trabajando. Lo que pasa es que Lumi aclaró que es por talento. Que ella está y que no está en la televisión actualmente porque no tiene un contenido interesante que ofrecer. Pero ella también está. Mientras que los demás no tienen contenido que ofrecerle a los que aplicó ella. Y hacen el ridículo llamando la atención a través de Instagram. Y estoy totalmente de acuerdo con Lumi. O sea, esa punta fue para Ched. Sonará raro. El malo es Jochi. El cirquero es Jochi. Ah, tú sabes que es Jochi cirquero. El del veneno, acá veneno. Jochi, te amo. Pausamos y volvemos. Jochi es perra. Mi amor, es que le encanta el chisme. Sí. Me patina.